Millie Bobby Brown fue una de las grandes revelaciones de los últimos años, pues a su corta edad de 14 años sorprendió a todos con su interpretación de Eleven en la exitosa serie Stranger Things, la cual la catapultó a la fama y al éxito mundial, estableciéndola como una de las actrices jóvenes más exitosas de la actualidad. Hoy les vamos a compartir algunos datos sobre esta chica que quizás ustedes no conocían, así que acomódense, sean bienvenidos a Stranger Geeks y disfrútense de las curiosidades de Millie Bobby Brown. 1. Millie nació el 19 de febrero del 2004 en Marbella, España, pero a pesar de esto no se considera a sí misma española ni habla el idioma, ya que sus padres son británicos y se lo vivió por poco tiempo en España, antes de mudarse a Reino Unido. 2. Millie nació con una pérdida parcial auditiva, la cual la dejó sorda de un oído. A pesar de haberse hecho varios tratamientos, no pudo recuperar la audición completamente. 3. Tras el éxito de Stranger Things, Millie Bobby Brown obtuvo bastante reconocimiento por parte de otros actores. Según comentó, fue algo bastante surrealista, ya que muchos actores que ella admiraba ahora eran sus fans. Entre ellos destacaron Jimmy Fallon, Blake Lively, John Travolta, Ryan Gosling, Drake y Aaron Paul. 4. Es bastante conocida la anécdota de que a sus 14 añitos, Millie tuvo que rabarse para poder obtener el papel de Eleven, y fue algo que estuvo dispuesta a aceptar ya que era su primer gran papel y era quizá su última oportunidad de conseguir el éxito, ya que su familia se estaba yendo a la quiebra, gracias a los gastos que implicaba el tratar que su hija fuera actriz famosa y al final el sacrificio valió la pena. 5. A su corta edad ya cuenta con su propia línea de cosméticos llamada Florence by Mills, la cual está enfocada en el mercado centennial y todos sus productos son veganos. Además, parte de las ganancias son destinadas a la fundación Olivia Hope, la cual lucha contra el cáncer infantil. 6. Su sueño originalmente era ser cantante y una de sus inspiraciones para esto era la fallecida Amy Winehouse, e incluso Millie ha publicado varios videos de ella en redes sociales de cuando tenía 5 añitos y se le ve cantando las canciones de Amy. 7. Antes de convertirse en la estrella principal de Stranger Things, Millie Bobby Brown empezó distintos papeles pequeños en series como Grey's Anatomy, NCIS, Modern Family e Intruders. 8. Ha comentado que lo más difícil de interpretar a Eleven es la sangre que brota de su nariz cada vez que utiliza sus poderes, ya que la sangre no es hecha con CGI. 9. El truco es que le ponen la sangre falsa en la nariz y Millie debe retenerla hasta que sea el momento adecuado para dejarla salir, algo que según declaró es muy difícil, ya que a veces la sangre se le escurría antes de tiempo y se le metía por la nariz. 9. Como sabemos, Stranger Things está inspirada en varios films de los años 80 y Millie, para entrar en su papel, tuvo que ver películas de la época y familiarizarse con ella. 10. Se convirtió en una de las productoras más jóvenes de la historia de Hollywood al producir la película Enola Holmes, la cual además protagonizó, y que se esperaba, fuera estrenada en cines, pero debido a la pandemia se terminó estrenando en Netflix. 10. Estas fueron algunas curiosidades sobre Millie Bobby Brown, quien a pesar de su cortísima edad se convirtió en una de las actrices más importantes de los últimos años y que muchos la consideran como una de las grandes promesas de esta generación. Déjenos en los comentarios su opinión sobre esta joven actriz. Además, también no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like en este video, que nos apoya más de lo que ustedes creen, señoras y señores. Nos inspira también a traerles más contenido. Sin más por agregar, nos despedimos, somos Stranger Geeks y nos veremos en una próxima. Adiós. 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 Adiós.